Ahora, pero tu mamá, dale, denle un teo, porque yo, no crees que son los ríos, dale, trae son los ríos, yo sí tengo la morada, se llevaron la tapa de este lado, pero todo bien. ¿De cuál lado? De este lado. La rápida reacción de la Policía Nacional logró la recuperación de una motocicleta hurtada en la capital del Cesar. El vehículo fue divisado por la ciudadanía en el barrio Zapato en Man, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí, la cual fue abandonada en un lote enmontado. El dueño de la moto de placas SCT-80E, una vez fue víctima del robo, informó a las autoridades y luego de la recuperación de la misma y tras presentar la tarjeta de propiedad, le fue entregada. El acto delincuencial se registró este jueves en horas de la tarde y la recuperación a las siguientes horas. Policía Nacional, cuadrante 2, calle Hurtado. Hoy, en el día de hoy, se hurtaron estas motocicletas, siendo las dos y media de la tarde, a lo cual no descansamos como patrulla cuadrante y en acompañamiento de los compañeros de policía judicial, hasta recuperarle la motocicleta al señor Walter. Margen izquierda del río, la cual fue encontrada en un fango y tapada con arbustos, siendo las siete y media de la noche, a lo cual ya aquí está su motocicleta, se le entrega, con lo cual es el sustento diario del día. De parte de la Policía Nacional, le entregamos esta motocicleta a Walter. Muchas gracias, yo le quiero regalar muchas gracias a la Policía Nacional y al personal de la CIGI, que me colaboraron a conseguir mi sustento de trabajo. Muchas gracias. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y, además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ.